Hola futuros fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match Click the link for view goals Puedes hacer click en el link para ver abajo los goles Under click the link for view goals Para el partido que en el Stad Luis II en Mónaco, en el Principado, el Mónaco le ganó 2 a 0 al San Petersburgo Por la Liga de Campeones, ya en la última fase de ronda Así que el Mónaco, el equipo del Principado, le pudo ganar Por entonces 2 a 0 y quedó como primero en el grupo porque el Leverkusen empató 0 a 0 con el Benfica Así que el Mónaco lo dejó, el San Petersburgo tenía posibilidades todavía de ganar En el caso de ganar y hacer goles tenía que... Si ganaba, si iba a 10 y luego... Entre el Mónaco y el San Petersburgo se jugaba en la clasificación Pero el Mónaco ganó y quedó encima primero en el grupo Bueno, con respecto a las formaciones El Mónaco fue con Subasic, Advenour, autor de uno de los goles Wallace, Raji, Paviño, autor del segundo gol Jeremy Tulalán, João Moutinho, Bacayoco, Ferreira Carrasco, Lucas Ocampos que reemplazó a Ferreira Carrasco Dirar que fue reemplazado por Bernardo Silva Berbatov que fue reemplazado por Martial El San Petersburgo que se jugaba a todo para ver si podía clasificar pero se quedó afuera Fue con Lodiguin, Lomberts, Ezequiel Garell argentino, Crisito, Smolnikov, Javi García Faisulín reemplazado por Chateau, Witzel, Hulk, el increíble, José Rondón, Dani Pero no pudieron ni siquiera hacer un gol Fue un poco más el Mónaco, fue un partido muy cerrado Recién al final se quedó con la tranquilidad el equipo Monegasco Porque pudo hacer el segundo gol para que le dio la tranquilidad a todos Así que bueno, se puso en ventaja con un gol de Advenour Tras un centro de un tiro libre A los 63 minutos, centro de derecha Y por el segundo palo el jugador Advenour colocó el partido 1 a 0 Y ya sobre el final Fabinho, un mal rechazo de la defensa Quedó solo por el lado izquierdo Fabinho Y con mucha tranquilidad se la puso por abajo de las piernas al arquero Y decretó el 2 a 0 definitivo para que el Mónaco se pase a la próxima fase de la Champions League Y lo dejó afuera al Zenit que al perder quedó sin ningún tipo de chance A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles Nos vemos en la próxima, chau Gracias por ver el video